La isla, un pequeño montículo de apenas hectárea, y media de terreno rodeada totalmente por el imparable desarrollo de los humanos. Ya hemos podido ver como las apariencias engañan, y la isla está cargada de vida tanto de flora así como de fauna. En este nuevo y último capítulo de la isla, seguiremos viendo más fauna diversa. Fauna diversa como son los porcellio, un género de isopoda de la familia porcellionidae. Los porcellios son crustáceos, estos son casi cosmopolitas, donde su representante más conocido es la cochinilla de la humedad, porcellios caber. No tan común es este otro, el porcellido magnificus, donde se le puede ver debajo de las piedras y rocas de la isla, formando pequeños grupos. Otro grupo peculiar y raro que vive en la isla debajo de las piedras, son los miriápodos. Los miriápodos son llamados comúnmente mil pies, aunque son llamados mil pies estos no llegan a tal número. Los miriápodos en cada muda adquiere un nuevo segmento, con lo cual el animal se va alargando constantemente. Cada segmento tiene dos pares de patas. Suelen ser nocturnos y se alimenta de vegetales y hojas secas, de las que roe las partes blandas. Otros insectos raros y peculiares son los del orden microcorifia, se esconden debajo de la corteza, en la basura y en las grietas de las rocas, y se alimentan de algas, líquenes y restos vegetales. Donde su representante más común es el llamado pececillo de plata. Otra familia de insectos son los isidae, llamados normalmente como saltahojas, son unos insectos muy pequeños que no pueden volar, pero para compensarlo tienen un gran potencial de salto. Este otro insecto, un broconidae, se está preparando para ovopositar, tiene una larga cola, esta cola la tiene dividida en dos partes. Una parte es el órgano ovopositor, la otra parte la utiliza a modo de guía para dirigir el órgano ovopositor, donde este es introducido como en este caso dentro de una flor, donde depositará los huevos. Collembolas de apenas 2 milímetros, y un sinfín de otros tipos de insectos, se pueden ver por toda la isla, donde en esta serie de la isla solo hemos podido ver los más representativos. La isla un pequeño montículo de apenas hectárea y media de terreno, donde hemos podido comprobar la increíble fauna y flora que mora en este lugar. No dejen de ver los vídeos de la isla, donde conoceremos una flora y fauna muy peculiar, sorprendente y rara. No dejen de ver los vídeos de la isla. Gracias por ver el vídeo.